pues para festejar nuestro fracaso del día de hoy vamos a aventarnos unos elotitos unos elotitos miren a ver como nos salen estos según son elotes jaripo miren pues efectivamente son elotes jaripo y están sazoncitos, están especial para dorarlos así es de que miren ya echamos la leña de chabacano miren nada más que ahorita vamos a pelarlos bien chulada de elotes, quizá donde habrá agarrado las semillas este vale el que los vende, aquí los venden en Hollister para si quieren esta comidita le van a caer bien a todo dar a los chivos se lo van a botanear bien a gusto ahí estábamos con el antojo de unos elotitos de estos y miramos que los publicó el camarada ahí en en facebook y luego aquí está como a unas cuantas calles de nosotros así es de que dijimos sabes que, pobres yo los agarre con la finalidad de a ver si los vendía nada más que pues por así que la falta de asador me atrasó el sábado y luego pues si me enchambé pues me cayó algo de clientela y no pude venderlos un error con los del desquOs con los del desquO ¿Van a querer un nanotipo o qué? Más que este hijo de la chispeada es bien golpeador Con tu vieja A ver, vente pues chiquita Mira, era goloso, hijo de la fregada Ah, está bien, qué bueno Se le cayó y allá lo va a aprovechar la dama Surruca Aprovecha, porque este hijo de la fregada Goloso Golpeador, nomás, ¿no? Mira, mira, mira Pómetela que te viene Y como les iba diciendo muchachones Así está la cosa Vamos a A aventarnos un Un dore Ay, huele a carne asada la parrilla Y no tengo hambre Hazle todo el dinero YERLE ¿Cuál van a querer ustedes? Detín, marín, dedó, pingüey Cúcar, amácara, títere, juez Yo no fui, juez de té Pégale, pégale, que es el merito, juez Este va a ser uno de ustedes ¿Quieres más botán, amigo? Un archivo, queriendo más Ay, papayón, mira, no más Mira, no más Ay, hay que estarlos cuidando, por favor Está brava la abraza, eh La abraza está sabrosa Esto está normal Y ya está Y ya está Y ya está A ver, déjenme preparo a My Love El de ella Al estilo Jalisco, mira Voy a ver estos estilo Jalisco Se me dan quemando Miren, así Ay Y me cayó Así en la hoja Vamos a poner los limones Y le vamos a echar Chile bruto A ver cómo le va Dice ella que es muy buena Para comer chile Para comer chile que no sé qué Vamos a ver si tiene Ok, le ponemos Salecita Y Le ponemos limoncito Ay, papayón Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Adiós 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 Yo no sé si le quiero poner los chiles Lo dice la maestra Yo lo que les digo es que estamos festejando El fracaso de hoy Pero bueno Pues nada es fracaso No pues, pero es decepción pues No fracaso Decepción más que nada Ya no sufre de decepciones En esta vida Hay peores casos y situaciones Fíjate, te hago caso Le echamos un poquito Ay Dios Ya medio me hizo Es que ese chile es bueno para las uñas Como están todos buenos Un agotito de pago La detalle es que ya no tengo chile Un agotito Un agotito de pago Un agotito de pago Un agotito de pago Un agotito de pago Ahora va a querer el agotito hijo A tu hermana dile Ya también asaditos Dile que venga para que veas Y no se la van a antojar Buenazo Y ahora es que no quedó tan bravo No 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 está bravo Pero ya este limón no crece ¿Cuál está bravo? El limón sale chile Está bravo Está picocito pero disfrutable Puro jalipo Pues ganamos a comer Los otros ahí en el sancho ¿Cuál ellos ya? ¿Ellos ya comieron? No ¿Ya se pasaron las lluvias? ¿Ya se están pasando las lluvias? Ya no comen No comen No comen No comen No comen No comen Ni espiga Sí, sí Sí Apenas sembraron Y van a comer hasta Final de septiembre En octubre En octubre No En octubre es cuando comen Dependiendo que tan antes O después Luego el sembrado Lo que sí Que van a comer Más a gusto Ahorita van a comer Con el aroma De allá Con el aroma Del rancho Por la hoja De la milta Pero aquí también Como el rancho Ellos pues Estudieron cuando comen Y aquí donde estamos Está bien bonito el pie Están nublados Un saludo Y un fuerte abrazo A todas las personas De allá De O sea A todas las personas Que sufrieron El impacto Del huracán Este ¿Cómo se llama? Hillary Creo Este acaba de pasar Pues porque aquí Está nublado Por secuelas Del huracán Hasta ahorita Creo que no se han reportado Víctimas Solo pérdidas Pues como siempre No materiales O devastaciones Y eso Pero Me parece que estuvo fuerte ¿La mexicana le va? Hasta la paz ¿Ya ven acá Siempre hay huracán ¿Está? Toda año Hay unos que pegan Más fuerte que otros Un saludo A toda la raza De Baja Sur Y Baja Norte Al viejón Regino Coronel Sus esposas Sus hijos A los gotes A Ulises Chávez A su papá Relario Chávez A Juanjo A Juanjo Con el que trabaja Regino Ah, sí Ajá Fierta es donde llega Cuando una persona Tiene cariño natural Del que habla De la Biblia O así como El don de ayudar Me platico Su experiencia Juanjo Es patrón de Regino Ajá Cuando le dijeron Que Ocupa un donador De este Regino Dijo Pues mero Agárrenle De aquí No son familia No son nada Agárrense de aquí A que hay modo Y ya Que le dijeron Pues que no Nomás Es decir Hay que ver Si es compatible Y que si Sería compatible Los dos Viven Su vida Plena Me gusta Que bonito acto De una persona Que demostró eso Pues cariño natural Que chulada Una chulada Un abrazo De las personas Que son como Regino Coronel Que imagínense Pues tuvieron que Dispuesto a arriesgar Su vida Por una persona Que no es ni De su sangre Un abrazo Mi viejón Que nos queda De saludar A por allá De la Baja De allí Al con Al profe Tantos Personas Que De momento Aquí en Tijuana Aquí tenemos Amigos también ¿Está aquí en Tijuana? Si, lo que se nos Olvida Está aquí en Tijuana Pero por ahí Está uno Que me compró La generadora Ahí en Tijuana Cuando veníamos Para acá Que me compro que el hermano Oiga sus nombres Un saludo A toda la raza De San Quilmas San Felipe El Capitán Cometa Choco Martínez En Constitución Al Copac City Allá de los Osteones Allá En Santo Domingo En La Paz Con Iván De Rebequitas Tours Tienes su página De Sea Fishing Sea Fishing No sé si de YouTube Pero sí Sea Fishing Para que los sigan Unos gallazazos Que están allá dorados En la baja Que chulada de dores Es señor ¿No quieres hijo? No Yo voy a saber Que chulada Que me están llegando la boca Los labios Los labios Y en general A todos los viejones Como quisiera Mencionarlos a todos Chavilla Campos Acá en Estados Unidos Alias Pivo Avelino Caspar Acá en San Diego Poncho Poncho En Valle de Guadalupe Su esposa A Marisela A Marisela Emilio Creo que se llama No me equivoco Chavilla Campos Juan Mendoza De Tamazula De Gordiano Jalisco Juan Cisneros Aquí mero Jalister El de Reno Ándale A Beto Copa Beto Estar Reno Nevada Viejón De Veras Un saludote Viejón Muchísimas gracias Por estar siempre Al cien viejón Gracias Gracias Hasta Reno Que gusto Nos la pasamos allá Ahí está Lulú y Ferny A Lulú y Ferny De Los Ángeles A mis primas Venegas A todas Pares Rodríguez Que siempre están ahí A todas las personas Están ahí Al tanto De nosotros Apoyando Un mensajito De ánimo A todos Disculpen A los que no nos mencionamos No es porque Haga favoritismo No lo queremos Por igual Solo que lo que la mente Es como ¿Verdad? Nos vamos a despedir Porque estamos a punto De chiflar No podemos chiflar Y comer pinón Cuando gusten Disfrutar de algunos ricos alimentos O algo Nomás hagan Nos lo sabemos Nos ponemos de acuerdo Ya sea en su tierra O en la ajena Nos lo aventamos Pedocito